Verás Juan, es mejor que avancemos Algo separados Me han dicho que a unos 17 kilómetros de aquí Entre el olivar y el río Hay una manada de guarros Los acorralamos y disparamos a todo trapo De acuerdo, avancemos Los acorralamos Ha caído uno Ha caído un jabalí Es enorme Vamos a poder Por Dios Pedro Me has pegado tres tiros en una pierna Y no me puedo mover Bueno, bueno, no te preocupes Ya voy yo a por el jabalí No te preocupes Ya voy yo a por el jabalí Ya voy yo a por el jabalí Vaya Pedro Veo que se os ha dado bien la mañana ¿Qué llevas ahí? Es un jabalí enorme De al menos 400 kilos Anda, vea por el coche Y regresemos rápido al pueblo Pero, ¿y Juan? ¿Dónde está? Es que en la refriega de los disparos Le pegué tres tiros en una pierna Y se quedó allí Al otro lado del río No se puede mover Y lo dejaste allí solo A 17 kilómetros Hombre, verás Yo no podía a la vez Con él y el guarro Tuve que elegir Y pensé ¿Quién va a querer llevarse a Juan?